Hola Speakcuber, en este video voy a hacer una comparación a fondo de estos dos nuevos productos que nos han llegado Por un lado tenemos este dodecaedro de tres colores Que es muy similar a un cubo llamado Beards de la marca Shensho Cabe aclarar que este dodecaedro también es de la marca Shensho Aquí tenemos su forma cúbica Tenemos muy parecidos los cortes, como lo pueden ver El tacto también es muy similar, ambos son stickerless Y ambos tienen tres colores, como se pueden dar cuenta Aquí solo tenemos el azul, una capa Y la parte más grande es el rojo, y el verde también tenemos Vamos a ver que tal gira y cuáles son sus cortes Este cubo me parece que no deforma, no estoy seguro si deforma Pero al parecer no deforma No, al parecer sí deforma, sí, sí deforma ¿Ven? Sí deforma El giro es muy suave Es característico de Shensho en realidad Porque Shensho, los últimos cubos que ha sacado Están siendo muy buenos de giro Por más que no sean para velocidad, son muy buenos Claro que no va a girar como un cubo específicamente para velocidad Este cubo lo tenemos solamente en versión stickerless Y estos son los colores que tienen para elegir Bueno, aquí arriba son lo contrario Se dan cuenta que la capa de arriba es azul aquí, rojo acá Y lo del medio de esto es rojo, azul aquí Y la parte inferior es amarillo y verde Son estos dos colores, esas formas de colores que tenemos Entonces ya saben que tenemos estas dos presentaciones Para que puedan elegir su favorito Ahora vamos por el siguiente cubo Que esta es una pirámide al parecer Este, el nombre de este producto es el Curvy Hexagram Pyramids Vamos a ver qué tal gira Y vamos a ver qué tan dificultoso es Bien, acá vemos el corte Este corte Ahí vemos, entonces sale a girar El giro de este producto, de este cubo, de esta pirámide No es tan suave Pero yo supongo que con un poco de lubricante Se puede mejorar Vamos a ver, me parece que solo giran las puntas No giran las puntas, solo giran estas partes Pero, como se podrán dar cuenta, ahí puede deformar Para mí los cubos que se deforman son los más complicados que hay Así que yo me di cuenta si es difícil cuando el cubo se puede deformar Excepto por los gear, los gears son un poco más sencillos Y se deforman Ahí ven, no lo quiero desarmar todo Pero bueno, para que vean ustedes que sí pierde bastante la forma El esquema de colores son tonalidades apagadas Estos son los colores normales No es ni half fried ni full fried Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Les estaré dejando un par de videos por acá Si les ha gustado el video, dejen su like Compártanlo, comentenlo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!